¡Suscríbete al canal! Y la de Ingobernables 10,99 al mes para continuar haciendo este trabajo. Y esta es una primera cita electoral. Durante todo este mes han ido conociendo a sus candidatos alcaldes a prefectos y concejales y ahora es el turno de conocer a otro, que ustedes también lo conocen bastante, pero ahora lo vamos a conocer mucho más. Ya les presento quién es. Y antes de presentarle a mi invitado, quiero decirles que hoy me viste Úrsula, inspirada en la mujer real, por supuesto, no podía elegir una mejor marca. Está en, aquí lo tengo, pueden seguirla en las redes sociales, está en el Mall del Sol, Río Centro Seguro Dorado, en Guayaquil, para que usted vaya y va a encontrar una ropa maravillosa y sobre todo se va a sentir cómoda. Que es lo que quiero sentirme yo siempre, cada vez que estoy en una primera cita. Y mi primera cita de hoy, que es una persona que también me hace sentir muy cómoda, es Pedro Freyla, que está conmigo, candidato alcalde por Quito, por la lista 17-23, ¿verdad? Correcto. 17 es el Partido Socialista. Y 23 es suma. Y 23 es suma. Pedro, qué lindo tenerlo de nuevo, creo que nosotros hemos hablado desde hace muchísimo tiempo, ya prácticamente lo conozco a usted yo. Bueno, siempre es tiempo para una primera cita. ¿Qué tal? Que está gusto estar aquí en la primera cita, hace rato que lo estábamos buscando. Yo hace rato que quería estar también. ¿Sí? Sí, estaba con envidia ahí, todo el mundo y nada. Pedro, qué lindo tenerlo acá y sobre todo para conocer cuáles son sus propuestas, lo veo moviéndose muchísimo en TikTok, lo veo hasta en OnlyFans, entonces ya era... Pero no se ha suscrito, porque yo chequeo quién se suscribe, usted no se ha suscrito. No me he suscrito todavía, es que tengo que ver, tengo que ver, tengo que coordinar y hablar esto con algunas personas. Pedro, cuénteme, ¿cómo ha sido su primera cita? ¿Usted está casado? Sí. Ya, ¿cómo fue su primera cita? ¿Se acuerda? En realidad no fue una primera cita, fue un partido de vole. Ya. Yo estaba jugando vole en la playa, en Tonsupa, y había un grupo de chicas que estaba en el filo de la cancha. Supongo que con la intención de admirar el vole, a los voleibolistas y demás, pero no. Entre las que estaban ahí había una que gritaba, escaldado, inútil, bueno, para nada, pongan uno sano. Y me llamó la atención, claro. Y fue ella la que le llamó la atención. ¿Y a qué edad fue eso? A los, uf, ¿qué sería? ¿19, 20 años? Desde los 19 años. Está con la persona que se casó. Sí. Bueno, pero no solo con ella, en ese tiempo pasaron algunos años, primero y demás, ahí nos conocimos. Ese mismo día fue la primera cita, que fue después del vole, un amigo mío, que es, saludo Roque, que le iba a ver esto, dijo, le doyemos la serenata. Estaba ella con otras chicas, le doyemos la serenata de noche y pareció buena idea. Entonces, vamos, no te preocupes, consigo yo la guitarra, no sé qué. Y efectivamente el tipo se asomó a la hora de la fogata con una guitarra y me dice, toma. Pero yo no sé tocar la guitarra, o sea, tú dijiste que para decir, ah, no, yo dije que te conseguía la guitarra. Entonces, la serenata fue dada a la vuelta la guitarra y así. Y algo de cantar, ¿sabes? Yo canto, yo canto con el corazón, canto con muchas ganas, pero no es que suena horrible. ¿Cuáles son sus canciones preferidas? Depende, o sea, depende del ánimo, del clima, de lo que estás comiendo, si estás con los amigos, con los hijos. O sea, depende, depende. Puedo cantar cualquier cosa realmente. ¿Y después, con esta misma chica la conoce, o sea, la encuentra después o ya pasó mucho tiempo y no la vio? ¿Cómo fue esa historia? No, en realidad, de vuelta a Quito, después, estas eran mis primeras vacaciones desde que yo había entrado a la universidad. Pasé casi tres años, imagínate, entré 16 años y entré a trabajar pocos días antes de entrar a la universidad. Y desde ahí no paré de trabajar tres años hasta que mi jefe me dijo, te vas de vacaciones. Ya. Así fue como fui a dar a la playa. De vuelta de la playa, que venía así todo emocionado con la gringa esta que había visto, decidí ir a buscarle. Venía la dirección de su casa. Entonces, a los tres o cuatro días que llegué, me fui a buscar la casa. Llego, timbro, y sale un señor muy elegante, muy serio, y me dice, hola, ¿qué tal? Le digo, soy Pedro, estoy buscando a Gaby. Y me dice, claro, ven, pasa, encantado, entra. ¿Quieres un café? Yo, sí, me siento. Empiezo a tomar un café, entra una señora, la mamá de Gaby, ¿cómo te llamas, Susan? ¿Quieres otro café? Entonces, como al cuarto café, digo, bueno, y Gaby ya viene. Sí, ¿cómo a qué hora vendrá? Es pasado mañana, todavía están en la playa. Y yo, esa fue como que la primera, yo dije, esto es una medida disuasiva, este tipo sabe lo que hace, si yo no vuelvo a pisar esta casa nunca más. Entonces, me fui descorazonado, que me habían hecho estar sentado ahí toda la tarde hablando con ellos, y ya no me acuerdo cómo fue, que accidentalmente le volví a ver, pero ese día fue terrible, o sea, salí furioso de ahí. Claro, imagínese. Y ya después, ¿cómo ya la vuelve a encontrar y ya? Creo que en alguna fiesta fue, de la Universidad Católica. De pronto ahí nos volvimos a cruzar y, creo que eran cerca de fiestas de Quito, fuimos a alguna fiesta con amigos seguramente, y ahí fue dando, creciendo la bola de nieve. ¿Cuántos años de matrimonio tenés? Voy para 27. 27. ¿Y cuál es el secreto, Pedro? Para tener 27 años de matrimonio. Entender que el matrimonio es algo muy hermoso, pero bien largo. Pero, a pesar de eso, mantener la visión de que uno tiene que mantener el empeño. Claro, claro. Y cuando tienen alguna discusión, ¿cómo lo trabajas tú? Yo ahora te estoy viendo bien sereno. Yo, ojo, que he visto un cambio, porque antes yo te sentía un poco más activo, digamos, y ahora te veo tan sereno. ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Cuál ha sido el cambio? Yo creo que debe ser la buena dieta o el exceso de caminata en la campaña, que me tiene amansado, así. Claro. ¿Y cuál es el secreto para alguna discusión en el matrimonio, resolverla y que continúe? Hay muchas teorías al respecto. Sí, claro. Una, por ejemplo, es que en una discusión de pareja no es necesario que alguien gane. Lo más importante es entender que uno tiene que terminar sometiéndose. Ya. Eso es lo más importante. Tal vez lo importante es siempre volver a hablar las cosas. Eso de que hay que irse a la cama sin estar peleados, relativamente funciona. Sí. Porque a veces por mantener esa norma uno termina siendo más diplomático que sincero y pueden crearse las cosas. Tratar de hablar siempre. Y sobre todo a medida que pasa el tiempo, cuando el matrimonio ya se va haciendo largo, es siempre poner por delante el hecho de que se construyen cosas en común y son amigos. Claro. Al final vas a terminar eventualmente siendo viejitos y siendo más panas que otra cosa. Claro. Y siempre ha sido usted así como disuasivo, usted habla, engancha, o cómo era... Yo peleo, pues yo soy terriblemente... ¿Y en el colegio también peleado? Yo imagino que usted debe ser parecida a mí, así... No, pero yo no hablo así, tan pausado, tan tranquilo. Porque yo siento que está tratando también por ahí de convencerme de ciertas cosas. Es que vaya la parte de la política, porque a ver si me convence. No, yo soy un poco más pesada en ese sentido. No, yo sí soy muy explosivo cuando tengo que ser, claro que sí. Con la edad se me ha ido quitando. ¿Pero lo ha demostrado, por ejemplo, en términos de política, ha demostrado ser explosivo? ¿Ha habido algún momento en donde ha sido explosivo y se ha arrepentido de eso? Eh, no. No, no, felizmente no. Pero tengo guardado eso para el momento necesario. Claro. Ah, ¿se guarda las cosas? No, la explosión. ¿La explosión? Pero sabe que a la final tiene que soltarla. Creo que hay momentos en donde uno tiene que funcionar diferente. Claro. Me gusta la idea de poder construir en modo pacifista. Sí. Pero, si es necesario, estoy entrenado también para poner un modo combatiente. Claro. ¿Y cómo se ha entrenado, por ejemplo? ¿Siempre pensó en ser político? ¿Nunca pensó en que iba a estar en la política? ¿O la política es todo lo que hace? No, no. Ojalá pudiese ser la política lo único que hago, pero no tengo los recursos para hacer eso. Felizmente tengo un oficio que también me gusta, que sea abogado, pero yo soy, y usted sabe, político de... Yo siento que es un tema de naturaleza desde que nací. ¿Cómo empieza usted a saber que la política es también parte de su vida? ¿En qué momento llega a saberlo? Creo que siempre. O sea, está en mi imaginación. Desde chiquito, pensar en la contienda y la victoria, en defender al débil, del fuerte. O sea, esas cosas siempre están ahí y se han ido alimentando de la fantasía en los cuentos, de la literatura más grande, ya de la relación con quienes son mis amigos de joven. En la profesión mismo, cada vez, cada cosa ha ido cobrando una lógica en la política. Cada vez que va aprendiendo algo, todo cobra lógica en lo político. ¿Usted estudió Derecho? Sí. Soy abogado. ¿Abogado? Abogado, pero buena gente. Abogado, bueno. Buena gente. ¿Y cuáles son los negocios que tiene usted? Porque me dice que tiene otras cosas también. No, sobre todo soy abogado. O sea, esa es mi actividad principal. He hecho otras cosas a lo largo de la vida. He participado en restaurantes, en una escuela de idiomas una vez, en República Checa. ¿Ya? Esa fue una experiencia, que puedan saber, interesante. A ver. Llega un amigo mío, un cliente mío, que después fuimos amigos, un señor que era, ya falleció, mi compadre Hubert Kosek. Él era un ex marino austriaco. Bien. Entonces, siempre tenía ideas locas. Quería ponerse una carnicería, restaurante, sala de masajes. Todos los ideas locas. Entonces, nos reunió un grupo de gente que éramos proveedores de servicios para él. Y nos dice, quiero que pongamos un negocio juntos. Invéntense algo que podamos poner juntos. Y la conclusión fue que había que ponerse una escuela de idiomas, de una franquicia X, a no hacerles propaganda. Y nos fuimos, viajamos de España, conseguimos la franquicia, pero no había cómo poner en Quito, porque aquí ya estaba dada la franquicia. Pero no nos quedamos cortos, buscamos dónde había cómo ponerle y descubrimos que en la República Checa, en ese entonces, estaba por abrirse al mundo occidental y que había cómo poner dos escuelas de idiomas en Praga y en Berna. Entonces, decidimos ir y poner la escuela de inglés en República Checa. Entonces, nos pasamos dos años en este empeño. Yo puse todos mis ahorros en esto. Se supone que varias marcas americanas iban a ir a trabajar allá. Nunca se nos ocurrió que los que iban a conseguir gerentes checos. Claro. Y que no iban a necesitar los obreros a aprender inglés nunca. Pero eso ya se descubrimos después cuando teníamos bodegas llenas de computadores y de mesas y todo puesto a la marca de la franquicia. Y las pérdidas eran evidentes. Lo interesante era que ir allá implicaba que alguno de los cuatro socios tenga que ir a vivir allá. A riesgo de que había que ir solo a un país lleno de mujeres guapas, además. Era todo una odisea esto. El día que pusimos un anuncio en el periódico para buscar recepcionistas, se presentaron cuatro mil carpetas. ¿Qué? Sí. Y cada una era una mujer más hermosa que otra. Impresionante. Yo no salí sorteado y digo gracias a Dios porque de pronto estaría ahorita viviendo en República Checa, no sé. Pero mi socio que fue, que era un afriaco también, el Eduard Fink, la esposa le fue a traer de la oreja al año y medio. ¿En serio? Claro. Es que fue como desapareciendo de a poco en el teléfono. Perdimos contacto. Era un náufrago el mal. Pero de hecho de todo. Un restaurante de postres, algo textil hicimos alguna vez y algunos han quedado funcionando. Hay negocios de esos que siguen funcionando hasta hoy. Otros, como pasa en uno de los negocios, se han caído. Claro. ¿Y cómo ve el tema del fracaso? Porque hay muchas personas que no lo encuentran bien, no lo saben cómo soltar, cómo transitar por el tema del fracaso. Y sobre todo en un país, digamos, no República Checa, volvamos a Ecuador, en un país donde nos dicen que somos emprendedores, 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 pero tampoco es que tenemos las facilidades para emprender. ¿Cómo ve usted el término del fracaso? Como la mejor escuela posible para volverse más fuerte. Yo siempre me acuerdo una cosa que decía mi abuelita, que es uno de esos box populismos, ¿no? Lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro. Por lo tanto, el fracaso es la única manera realmente de fortalecerse. En el ámbito profesional y en el ámbito de los negocios, sobre todo, creo que esa es una fórmula de fortalecerse. Si tienes la conciencia de que lo que sea que hiciste mal es algo que tienes que interiorizar y cambiar. Claro, pero nunca lo ha deprimido cuando algo falla, nunca lo ha detenido un momento. Y bueno, después sigue, no ha pasado por ese proceso en donde dice, ¿por qué me metí en esto? De arrepentimiento, tal vez. La verdad, no. En realidad me viene la explosión, me enojo un rato y proceso desde el descontento hasta el duelo así como bien rapidito. Entonces, al par de horas esto ya pasó. Ya pasó. O sea, en el peor de los casos. Claro. Muchas veces cuando ya me doy cuenta para no ver el asunto, creo que es necesario a veces decir, esto va a terminar mal, pero hay que terminarlo completo. Claro. Y sigues y continúas y te fortaleces. ¿Qué es lo que más lo hace enojar? Lo que puede hacerlo explotar. La injusticia. Ya, pero no me da esa respuesta, porque siempre me da esa respuesta para esa respuesta de mi universo. La injusticia y quiero la paz para el mundo, sí. Algo más de la vida que le haga enojar en el día a día, por ejemplo. Es que es verdad que eso de verdad me puede hacer colapsar. ¿Qué tipo de injusticia, por ejemplo, si camina en el día, qué injusticia puede ver usted al caminar por Oquito? Alguien que abuse de alguien más débil. Un niño grande de un niño chico, un jefe de un empleado, un hombre de una mujer. O sea, eso para mí es intolerable. Realmente me produce alergia. Claro. ¿Y cómo lo hace explotar? Ahí si usted ve en la calle que hay alguien que está abusando del más débil, ¿qué? ¿Usted se mete? ¿Sigue adelante? Suelo intervenir, suelo intervenir cuando veo injusticia inevitablemente, y eso me ha traído hasta consecuencias graves a veces. ¿Sí? A ver, cuénteme. Una vez cruzando el parque elegido, había un señor que asaltaba a otro señor. Claro. Yo venía haciendo trámites, los juzgados eran a cruzar el parque. Y de regreso veo a un señor enorme, era un amor el tipo, tenía un destornizador con punta, y le estaba pidiendo, combinándole a que entregue sus propiedades de hipertenencias, que daba consigo un señor de ternito, chiquito. Y yo en ese entonces estaba aprendiendo a hacer juzgutsu. Ya. Todavía nadaba a diario, estaba fuerte. Y claro, decidí que había que salvarle al señor. Calculé, como en las películas de Sherlock Holmes, que anticipa los movimientos. En cámara lenta. Yo lo vi todo, lo vi todo. Me acerqué y efectivamente con mi maleta logré desarmarle al hombre primero. Y hasta ahí iba bien. El resto de la película en mi mente era que el atacado y yo corríamos y nos salvábamos de la bestia esta. Pero no. El señor asaltado, viendo que tenía alguna fórmula de protección, se embalentona. Se le lanza al cuello al fulano que además estaba dopado, totalmente drogado, no sentía nada. Se le colgó el cuello y tampoco podía irme. Claro. Entonces, cuando regresé yo para tratar de desprenderle a la ardilla esta que tenía el oso subido en su espalda. El señor este le quitó como una estola simplemente. Le puso a un lado y yo alcancé a ver. Yo digo, es providencial lo que hace Dios a veces, pero alcancé a ver que se iba la mano para atrás. No sentí nada. No sentí nada. Qué buena mano del asaltante. Cuando volví en mí, a través de mis sentidos, alrededor mí había un montón de gente, había policía, sangre por todas partes, la solapa de mi terno estaba hasta el zapato. El asaltado decía, usted es un héroe. Y yo creo que quería matarle al desgraciado. Me iba a golpearlo de nuevo. Claro, durante un tiempo dije, no vuelvo a meterme a ayudar a nadie. Claro. El próximo asalto que veo en la calle no me meto. Claro. No pasaron seis meses y le corché con el auto a unos asaltantes. Sí. Sí. Pero suelo hacer esas cosas. No sé. Yo creo que nunca uno debe meterse. Es imposible prever cómo puede reaccionar alguien en una circunstancia así. Incluso la víctima, defenderse y terminar uno siendo la víctima. Pero sí, suelo hacer eso. Claro. Claro. Pero eso es de bastante riesgo. Y es algo que, al menos, por ejemplo, en Cuba sí la gente se mete. Si ve que pasa algo, todo el mundo se mete. No es uno. Todo el mundo se mete. Pero yo me acuerdo que aquí, al llegar, pero también por el estado de violencia que hay, ¿no? Siempre te dicen, no te metas porque puedes terminar como Pedro Freire. No te metas, ten cuidado. Y creo que a lo largo del tiempo hemos visto que tenemos mucha menos solidaridad y que no hay apoyo. Y hemos visto en la calle como hombres golpean a mujeres y solo están grabando y no pasa nada. Pero también cómo nos metemos cuando no tenemos ningún grado de defensa. En ese sentido. En algunas ocasiones intervenir y poner una voz firme puede ser suficiente. Claro. Yo creo que más bien tenemos que perder la costumbre del miedo. Hay que obrar sin miedo e intervenir. Si realmente no damos el ejemplo de que algo se puede hacer, solamente vamos a seguir empeorando. Claro. Entonces yo sí creo que tenemos que generar una reacción. Con inteligencia y si somos más personas ocupando, digamos, una reacción colectiva, es menos probable el riesgo. Entonces hay que obrar sin miedo. Bien. ¿Tiene hijos usted? Sí. ¿Cuántos? ¿Tres hijos? Martina, Pedro y Juan José. ¿Cuál es la primera? ¿Es Martina? Martina. ¿De ahí viene Pedro? De ahí viene Pedro Nicolás y de ahí Juan José. Juan José. ¿Martina cuál es el segundo nombre? Tina. Martina. Tiene solo un nombre. Ok. ¿Y qué tal es la vida de padre? Cuando empezó a ser padre, hasta ahora, ¿cuáles han sido los cambios? Primero, la primera tanda, como son seguidos, tienen 13 meses de diferencia, fueron casi como mellizos. Ya. Entonces era coche compartido, juegos compartidos. Cuando ya estaban más grandes, farras compartidas. Entonces era todo en combo, más o menos. Juan José es siete años menor, entonces él es un hijo único, básicamente. Con el tercero es más fácil. ¿Sí? Claro, esto sí, hay una diferencia enorme entre uno y tres, descomunal. En uno, todo te da miedo, todo es preocupante, tienes que leer todos los libros, oír todos los consejos, te crees todos los cuentos que te meten las tías, las mamás, todo, es terrible. Ya con el tercero no hay nada que te cuenten, o sea, ya lo sabes todo, está dominado. De hecho, crece más fácilmente el tercer hijo. Sí. Incluso creo que más saludable porque con el primero experimentas todo, o sea, al primero le haces probar las vitaminas, los ejercicios, la gimnasia, todo. Claro. Con el otro ya sabes que la mitad de esas cosas no sirven, te ocupan, pero no sirven. Y el tercero. Crece más natural. Claro. Crece más, los tres son súper buenos deportistas. ¿Qué edad tienen? Martina, 23, Pedro Nicolás, 22, acaba de cumplir, y Juan José, 15. Ya, y son deportistas. Sí, Martina, bueno, ella ya no tanto, está dedicada ahora a su arte, estudia en Psych en Chicago, entonces ella no tiene tiempo más que para estar en el taller fundiendo cosas, moldeando cosas. Ay, qué chévere. Esa es artista, es una chica súper culta, muy inteligente, tiene un carácter súper fuerte también local, me gusta. Sí, 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 sí. ¿Y eso lo saca de usted o lo saca de la mamá? Yo creo que más de mí. Ajá. Ya, ya me imagino, ya lo voy conociendo, y al final de la cita vamos a ver la explosión. Pedro Nicolás es más parecido a mi mamá, él es más tranquilo, afable, él es músico. Ay, ¿en serio? ¿Dónde está estudiando? ¿Aquí o...? Él acaba de volver acá, estudió enfermería en Estados Unidos y ahora viene a estudiar medicina acá, está por empezar. Pero no me acabas de decir que es músico. Pero es músico. Yo quería que estudie música, pero él decidió estudiar otras cosas, o sea, compone, toca todos los días lo que hace, pero allá él, yo le veo que está contento. Ah, bueno, ya, está bien, eso es lo que cuenta. Sí, sí, es relajito, toca bien, canta bonita. Es un lindo guau, sí. Sí. Y Juan José, él es tenista, juega tenis espectacularmente bien. No sé si lo vaya a hacer profesionalmente. Claro. Él todavía no sabe qué va a hacer de grande, hasta cuando tenía unos ocho años decía que iba a ser papa. No. Y ahora se le quitó la idea. No le he oído decir eso felizmente hace algún día. Felizmente. Hablando de papa, ¿tienes alguna religión? ¿Le inculcas a ellos alguna religión? ¿O en la familia se habla de alguna religión? ¿O pasado de esto, si se cree en Dios o no? Somos muy espirituales. Somos católicos formalmente, por decisión. A pesar de que somos una porquería de católicos, yo he planteado dentro de la iglesia incluso acciones legales en determinado momento en contra de algunos pronunciamientos papales. Ahora está como que entrándole mejor al asunto el papa Francisco. Pero para nosotros el catolicismo fue un tema un poco de rebeldía, porque venimos del lado de mi mujer, una familia, sus papás son hippies, básicamente. Mis papás es mazón, es una piedra muy antigua la mazonería. Mi mamá vive en una familia liberal, anticlerical. Claro, Dios mío, santo. Pero a mí me gusta la idea de que el catolicismo pueda ser una buena religión. Me parece interesante. Soy cristiano, tengo muchos amigos de distintas denominaciones. Participo cada vez que me invitan a ritos de distintos ministerios, de iglesias. He sido profesor de teología inclusive. Ah, ya. Pero no, soy una porquería de católicos, tengo que admitir. Les tengo ofrecidos a algunos amigos jóvenes, seminaristas, que en lo que a mí me completa como político, voy a promover de todas las maneras que yo pueda que se rompa la fórmula de celibato para los sacerdotes católicos. Y ese para mí es una causa política inclusive. Ay, pero es que a usted le gusta meterse en problema, Pedro. Ese es el problema, que a usted le gusta meterse en problema. No, me parece que, por ejemplo, eso es una causa de justicia. Guau, y lo va a empezar a hacer. O sea, piensa que lo puede lograr. Yo ya estoy pensando en aprender las mechitas por ahí. Ay, Dios mío. Ese Pedro Freire que está con nosotros en primera cita, que ya le vamos como así como la velita encendiendo un poco la mecha. ¿Sabe lo que le voy a pedir a usted? Es que me dé el dato de Úrsula, porque le oí la discusión Guayaquil, pero aquí en Quito. No, todavía no están en Quito. Tienen que ir a Guayaquil. Dígales que vengan, porque realmente está súper chévere. Está linda, ¿verdad? Súper chévere. Es inspirada en la mujer real. Qué bien que me apoyen eso. Inspirada en la mujer real es Úrsula. A Úrsula la tuvimos también en una de las primeras citas, así que puede recordarla y puede verla. Es una mujer maravillosa y, por supuesto, tiene este emprendimiento, este negocio, esta forma de vida también, que ayuda a muchísimas mujeres. Y, además, es lindísimo y me encanta. Así que Úrsula está en Guayaquil, en algunos centros comerciales. Pueden seguirme en las redes sociales. Igual va a salir toda la información aquí en Gobernables, para que lo sepa. Que está bonito, ¿no? Sí, está muy lindo. ¿Sí vio que me cambió el color del pelo? Sí. Sí, ¿verdad que sí está como más...? No, ni se dio cuenta, porque los hombres no se dan cuenta de eso. Sabe que yo sí. ¿De qué color tenía antes? La última vez que le vi estaba también rojizo, pero menos. Y estaba cogido el pelo, ¿verdad? No estaba rojizo, estaba rubio. No estaba rubio la última vez que nos vimos. Vaya a ver el video. Diga, ¿estaba rubio o no? ¿Qué estaba? El E. Toma tu maquillaje. Estaba oscuro, no estaba rojizo. Estaba como castaño. Más castaño. Ya, estaba el pelo recogido porque... Pero no estaba rubio. No, después me pasé el rubio y ahora estoy roja. ¿Sí le gusta? ¿Sí? Sí. Está chévere. Saben que el pelo rojo me gusta mucho. Ajá. ¿Se ha pintado el pelo alguna vez usted? No. Se me está pintando solito. Solito. De blanco. ¿Y nunca ha pensado en pintarse las canas? No. Jamás. No, me parece chévere. Sí, está bien. Claro. Imagínense, Lonnie, en mi trabajo toda la vida he sido como que el más joven haciendo lo que hago. Sí. Y cuando tengas canas, siempre me decían al comienzo, vas a poder cobrar más. Cuando tengas ganas, vas a poder meterte en esto. Entonces, ahora ya me están saliendo. ¿Y qué edad tiene? 50, casi 51. Igual sigues siendo el joven en todo lo que hacen. Sigo siendo joven. Porque estás bien joven. Oiga, Pedro, cuénteme cuándo fue y en qué momento surgió la idea de ser candidato a la presidencia. Porque Pedro Freire, bueno, lo conocen también en su círculo, pero a nivel nacional, digamos, salió este señor con lentes que parecía Harry Potter, sale este señor a hablar, que habla bien, que a la gente como que le empezó a gustar, que lo vimos en un debate que llamó bastante la atención. Asimismo, tranquilito, sin pelearse con nadie, sino hablando de las propuestas. ¿Cómo nace esa idea y cómo fue que usted se metió de lleno en esta oportunidad para ser presidente? Ahora es alcalde. Pero para la presidencia, el tema fue el proceso del quinto poder, de la protesta en las calles, que poco a poco nos llevó primero al experimento de buscar contacto con la política para lograr que las protestas de las personas tuvieran un canal eficaz de realización. Entendimos que sin poder nos cambia nada. Entonces, entramos por ahí. Elaboramos un plan de gobierno como consecuencia de haber apoyado la candidatura presidencial del 17 de Lazo, que entendemos le entregó al señor Moreno. Y al haber terminado de hacer nuestro plan, que creemos… Dijo Lazo y se apagó la velita. Eso es un signo. Esas son señales, esas son señales. Y entonces… Con el plan hecho, decidimos que había que conseguir un partido para correr. Ahí es que nos robamos del partido. Bueno, no quiero decir robar porque suena, cometimos un delito y no fue, simplemente fue un ejercicio de ingenio y de uso de la ley para penetrar y captar el espacio de un partido político. Entonces, con partido y propuesta, había que tener candidato. Intentamos tener candidata primero, que hubiera sido ya el número redondo, perfecto para el experimento social. Pero a nuestra candidata le salió un tema profesional que hizo imposible el tema y terminé siendo el candidato yo. Aquí, Bayron, que nos está acompañando, Yoma, participaron en todo el trayecto. Y cuando ya estábamos con todo armado, ya teníamos… Vete, espíritu más digno del gobierno que se cae. O sea, decidimos simplemente presentarnos en las elecciones. Entonces, yo creo que una clave de darnos a conocer ahí fue que elaboramos el plan. Entonces, saber de qué estás hablando, porque es parte tuya, te facilita bastante las cosas. Y después de la presidencia, los partidos políticos empezaron a buscarnos. Hágase cargo del partido, métase de candidato a esto. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que tal vez sí habíamos logrado algo más de lo que pensábamos que era elaborar el plan y exhibirlo. Habíamos cobrado interés para el establishment político. Claro que era el círculo rojo, pero sí apareció eso. Pero es ahí donde usted más se hace conocer. O sea, ya en la candidatura para la presidencia es ahí donde todo el mundo ya empieza a saber que Pedro Freire tiene alguna propuesta y a llamarlo, ¿no? Claro, antes de eso yo como que aparecí en medios de comunicación cuando me llamaban a preguntar por los proyectos de infraestructura, campos petroleros o temas eléctricos o temas de inversión. Entonces, por ahí aparecía, pero como ahí era un opinólogo más que decía, ¿usted qué opina de tal? Entonces, llegas y dices, caramba, se están haciendo mal, deberían hacer tal. Pero nada más. Y después de eso, ¿cómo cambió la vida después de esa candidatura? Cambió en el sentido de que estoy haciendo todo lo que puedo para poder lograr dedicar el resto de mi vida solo a la política. Ya lo decidió. Sí, estoy decidido a lograr eso de alguna manera. Mi oficio de abogado, claro, tengo, me gusta, pero quiero irlo dejando un poco de lado. Quiero empezar a publicar las cosas que estamos haciendo. La escuela de formación política que prometí hacer después de la presidencial está abierta, funciona. Ya la tiene. Ya. Claro, tenemos cursos cada tres días en todas partes del país. Sí. Los legionarios. ¿Cualquiera se puede inscribir? Los legionarios, perdón. ¿Cualquiera se puede inscribir en estos cursos? Claro. Ya. Cualquiera. Y tiene respaldo de un instituto tecnológico. No tenemos carreras todavía, pero son cursos certificables. Entonces, hay gente que se junta. El quinto poder está vivo, más vivo que nunca. Legionarios, como se llaman todos los miembros del quinto poder, tienen ahora distintos grupos también que hacen activación política. Estamos por lo menos en unas 40 campañas políticas en esta elección. Nuestra inspiración es la de nuestro proceso. Entonces, no tenemos el problema de que podemos estar solo con la derecha, solo con la izquierda, solo con los unos. Estamos en todas partes. Claro. Y está funcionando. Ahí tenemos un legionario que se llama Marlon Calero, en Bolívar, que es realmente que se ha puesto en la espalda, hacer que esté abierto y los jóvenes estén activos todo el tiempo. Y algún rato decía, ya hagamos partido político. ¿Para qué si hay tantos? Claro. Lo que tenemos que hacer es hacerles trabajar juntos. En algún punto, convencerles de que cierren unos y queden abiertos otros, o se fusionen, alguna cosa, como para mejorar la calidad del sistema democrático. Pero en el camino, lo primero es estar en todos, poder llevarles el mensaje a todos, tratar de romper el odio. Eso es más importante que esto de romper la dispersión. Es primero vernos sin odio. ¿Y esta política partidista, cómo la ve? Porque ahora que usted me está mencionando, tal vez lo estoy entendiendo mal, pero es el hecho de seguir formando a personas que puedan participar en diferentes partidos, que tengan la capacidad independientemente de qué partido es, etcétera, y lo que promulga, sino que tenga esa capacidad para poder trabajar en todos. Pero, ¿qué piensa usted de esta política partidista en cuanto... Hemos visto un montón de candidatos, de partidos que ya están a punto de desaparecer y tienen que tener un candidato. Y no hay como una teoría real, no hay un objetivo real, más que el partido siga vivo o que de ahí salga algo. O sea, como que suene nomás. Pero no hay algo real. Lo veo yo así. No sé cómo lo veas tú, teniendo en cuenta que estás formando también a personas para participar en ello. La mayoría de partidos son solamente stickers para participar. Sí, son nombres, ¿no? Y le dan la oportunidad a los políticos, politiqueros, de pasar el sombrero y vivir de las campañas. Hay un montón de gente que vive de pasar el sombrero exclusivamente. No promulgan nada, no plantean nada, no proponen nada. Solo están esperando la oportunidad de elección para hacer dinero. Claro. Entonces, la única manera de combatir eso es entrar en el sistema y plantearle a la gente que está alrededor de la existencia real de personas que tienen un interés diferente, un interés cívico, un interés profesional, e incluso te diría un interés en lo personal, en lo holístico, en lo intelectual, pero que es distinto de hacer dinero con la democracia. Por eso sí es importante estar en todas partes y crear puentes y amigos en todas partes. Algún rato el proceso, y estoy seguro, va a confluir en alguna forma de organización política, pero no tenemos apuro de eso. Ya, y ahora voy al tema que ha sido bastante criticado, ¿no? Porque usted estaba en otro partido y después para la alcaldía de Guayaquil, de repente, Guayaquil de Quito. Primero vamos a ser alcaldía de Quito, después presidencia república, después alcaldía de Guayaquil. Ya, perfecto. Pero ahora para la alcaldía de Quito, usted va con el Partido Socialista, que para todos, incluso para mí, fue como, que es que mismo, ¿cómo es posible que esté con el partido? Por lo que esto le estoy diciendo. Porque si es el Partido Socialista, es solo ese partido, esto es lo que funge, esto es lo que es. Si es otro partido, hay por esta línea va, etcétera, etcétera. De repente, Pedro Freire, que usted sabe que tengo que sacárselo, el que firma la carta de Madrid, que ya sabe que esto lo hemos hablado, que tal vez lo toquemos, tal vez no. Y eso que todavía no me has preguntado por la relación con Nayib Bukele. Claro, ya después, después que lo tengo todo anotadito. Es que vamos así. Usted sabe que yo tengo todo aquí en el guión. Pero, ¿cómo es? Y ha sido bastante criticado, porque he visto a muchos analistas, decir que cómo es posible que solo es buscar un partido nada más, pero que no hay una conciencia real de política que va a llegar solamente por el partido, por el nombre, por tener por dónde ir, pero que no hay una línea real. O sea, ¿cómo Quito va a ser manejado por una persona que está en un partido que no lo era, que no significa nada, que no tiene nada que ver con este partido? ¿Usted tiene algo que ver con este partido? Mucho. Es, además, el que mejores alianzas exitosas ha hecho a lo largo de la vida democrática. La misma Revolución Juliana. Isidro Ayora, igual que yo, era un tipo liberal, no hubiera podido llegar a nada sin los partidos socialistas, sin este mismo partido. Galo Plaza Lazo, jamás hubiera podido plantear las premisas de la reforma agraria, siendo liberal, sin el Partido Socialista. Esto es lo que ya pasó. El mejor alcalde de la historia de la ciudad, Carlos Andrade Marín, igualito, liberal, Partido Socialista. Lo que estamos haciendo es simplemente usar las premisas de la historia para poder darle respuestas al futuro. Cuando somos capaces de dejar de lado los credos que solo le sirven a los políticos para dividirnos, estancarnos en corrales donde pueden manejarnos, dejamos eso de lado y trabajamos juntos, en realidad ya no solo encontramos una fórmula de tolerancia por las ideas de los otros, sino de respeto y además de construcción dentro del plan. Nosotros no podríamos plantear sin el nivel técnico que ha alcanzado en el desarrollo de sus propias propuestas del socialismo, una ciudad de derechos, una ciudad de cuidados, que pueda utilizar las habilidades que yo tengo en cambio de conseguir capital para poder sostener eso. En realidad estamos no siendo gnósticos de tomar solo lo mejor. Primero es el ejercicio de respeto, segundo el de confluir en cosas defectivas. Yo sé cómo conseguir el capital. Acá hay técnicos que han desarrollado lo mejor de la ciencia social para saber cómo poder atender a los que están en peores condiciones. Claro, pero a mí me fascina eso en términos de palabras porque es algo en lo que yo también creo. Ojalá siempre me dicen a mí que yo soy zurda, zurda, zurda y yo digo también podemos unir lo mejor de todo, pero ¿cómo es que una persona también, que un hombre que pueda estar en términos de firmar esta carta que no tiene nada que ver con socialismo, que no tiene nada que ver con las personas, que no tiene nada que ver con las libertades, con las libertades personales, con las libertades incluso políticas, ¿cómo puede entonces apoyar o estar o decir al Partido Socialista yo soy su candidato? Y ojo, esta pregunta también se la quiero hacer al Partido Socialista. ¿Cómo es que busca también a Pedro Fraile sabiendo este antecedente que, ojo, también hay que decir una cosa, esta carta fue una revolución en Ecuador y esta firma y todo, hicimos los SPAs y todo el mundo nos escuchó y usted lo habló con mucha valentía en la final porque hay gente que no quiere dar la cara, pero no sé si tenga la repercusión, digamos, a nivel de pueblo, a nivel de base, pero ¿qué significa que usted haya firmado esto y que ahora me diga que está en un partido que es totalmente diferente? Este es el ejemplo vivo de que somos capaces de construir una vía, una tercera vía que es distinta del odio que los políticos construyen. Somos la evidencia de que en el tiempo han muerto ese tipo de divisiones ideológicas. Nuestro ejercicio es la prueba. Nosotros somos la prueba viviente de que estamos en un tiempo distinto en la historia y de que las creencias de cada uno son respetables, son tomadas en cuenta, son dotadas. ¿Usted cree en esa carta? ¿Se ha leído tú la carta, Madri? Sí, sí. Claro. Yo estoy convencido de la lucha que además hacen muchas organizaciones alrededor del mundo para luchar contra regímenes autoritarios. En lo demás, quienes son curuchupas o son ateos o están a favor o en contra de definiciones exactas, eso es menos relevante. En el mundo de hoy yo puedo estar en contra de la forma de hacer capitalismo de la China, pero no puedo evitar que la China esté activa en el capitalismo del mundo. Yo puedo estar en desacuerdo con que alguien esté en contra de alguien por una posición puntual por ser republicano o comunista o lo que sea, pero puedo trabajar en conjunto con esas personas en llevar productos del Ecuador a Madrid. O sea, ¿usted no se enfocaría entonces en que esa carta es promulgada y está firmada por personas que están en contra de la migración, que son xenófobos, que son homofóbicos? O sea, ¿eso para usted no importa? No puedo enfocarme en las cosas que destruyen, tengo que enfocarme en las que construyen. Al socialismo también se le pueden criticar de un montón de maneras, pero yo no estoy en lo negativo. Yo creo que tenemos que construir hacia adelante sin que nos definan los fracasos de otros y no las victorias que podemos conseguir juntos. ¿Dicen que usted es el candidato del gobierno? No. Voy a ser gobierno algún rato, eso es seguro. Pero no tiene ninguna cercanía, no le han llamado, no le han dicho si usted llega a la alcaldía, déjase por acá. Para nada. O sea, yo siento que, y he hablado con todas las fuerzas políticas, eso sí es un hecho, me propusieron en algún momento la candidatura del partido de gobierno. Pero para nosotros eso hubiese sido irresponsable. ¿Por qué? Porque le veo muy difícil para el gobierno ganar Quito con su propia marca. Me parece que es muy complicado y creo que indistintamente de quién sea el gobierno, la capital de la república tiene que, al ser capital, garantizar la gobernabilidad de la república. Eso implica procesar el disenso, darle espacio a los poderes del Estado, obviamente haciendo respetar como ciudad, que también es, el cumplimiento de las obligaciones del gobierno central con los ciudadanos de este cantón. Claro. ¿Cómo fue la primera conversación con el partido, las personas del Partido Socialista cuando le dijeron queremos que usted venga para acá, estas son las propuestas, usted las brindó, ¿cómo fue esa conversación y qué de ahí sale para mejorar Quito y para recuperar, como dicen algunos, la ciudad? Básicamente fue la misma conversación con todos los partidos. Yo creo que la diferencia estuvo en que el Partido Socialista se mantuvo constante, se mantuvo firme, igual que Suma, con ambos partidos en discutir lo que estábamos planteando dentro del plan. Hay muchas cosas que han venido de ambos partidos en distintas vertientes, inclusive una, digamos así, una audaz propuesta en materia social, que es traer de bajar de los ODS, tú sabes que yo critico los ODS mucho, pero bajar de los ODS es algo que para nosotros es importante, que es el concepto de One Health, nosotros le llamamos salud social y eso implica una reforma administrativa. Hay una, confluyen varias posturas digamos de ambos partidos para poder ser una ciudad de cuidados, que es por ejemplo una propuesta socialista. Nosotros necesitamos que la inclusión, el medio ambiente y la salud no sean entidades autónomas, sino que sean un solo músculo administrativo. Eso es una reforma que es nuevo, digamos. Esto es una teoría post-pandémica en materia social que nosotros lo estamos planteando y ha definido cómo puede funcionar administrativamente. ¿Y cómo se puede unir? Porque esto es algo bastante visionario y ambicioso, ¿no? ¿Cómo se puede unir ambiente, salud pública e inclusión? Tomando una decisión política, entender que después de la pandemia ya descubrimos que algunas cosas que pensábamos que técnicamente ya entendíamos en realidad no funcionaron. La salud pública alrededor del mundo colapsó. No es que el tema de la vacunación es algo importante, solamente eso fue una reacción. La pandemia nos descubrió gente que se quedó sola, gente que produjo y tiene secuelas ahora a nivel de salud mental, entendimos que no basta hablar de accesibilidad para saber que todos los asuntos que tienen que ver con el espacio público tienen que ver con nuestra salud, con la inclusión, que tienen que ver directamente además con el ambiente. Naciones Unidas hace rato ya dijo que One Health es el concepto, que la salud es algo humano, animal y planetario. Sonaba chévere, pero la pandemia nos demostró que en la parte operativa, si no obramos en consecuencia, el día de mañana la enfermedad de un murciélago mata seres humanos. Entonces, responsablemente hemos unido todo y además nos permite presupuestariamente hacer un acercamiento a lo que va a ser necesario atender en la recesión económica de este año y es la salud y la salud mental y el estado de seguridad de todas las personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Ahora, usted dijo recesión económica y esto es un término bastante fuerte que además causa temor en muchísimos sectores del país. Recesión económica y le comentaba que ya yo había escuchado esto, que otras personas que también están en negocio, que también están en empresas, que también ven de forma económica la salida del país, me dicen 2023 va a ser difícil por el tema de la recesión económica. ¿Qué significa eso y qué va a significar para el país? ¿Por qué lo tiene usted clarísimo de que va a haber una recesión económica? Engla, si tú revisas la entrevista que tuvimos, la primera que tuvimos en la presidencial, hablamos de eso también, porque estos son fenómenos económicos que la humanidad ya anticipó hace rato y después de la pandemia, además, ahora entendemos mejor cuándo la suficiencia de unos materiales o de unos productos genera insuficiencia en otros lugares, cuándo el exceso de capital acumulado por la dinámica de la economía genera más riqueza en unos países y menos en otros. Todos esos vasos comunicantes, los economistas, yo no soy economista, pero los economistas ahora entienden mejor, hasta tienes apps para predecir el precio de algunas cosas. Entonces, con el conocimiento que nos dejó la pandemia, más o menos a la mitad de la pandemia, sabíamos que este año 2023 es un año de recesión, se anticipaba lo que ya vemos que es la guerra regional en los países ex soviéticos, Rusia ya le cayó encima a Ucrania, eventualmente le puede caer a Polonia, ojalá llegue hasta ahí, pero sabemos que ese conflicto genera desabastecimiento de gas para los alemanes y eso cambia todo el equilibrio de los mercados internacionales de acero, de gas, de petróleo y como consecuencia afecta a las economías de países como el nuestro, que somos, como yo digo, no monoproductivos, somos monotemáticos, queremos seguir dedicados solamente a un petróleo que cada vez tiene menos aficionados por el tipo de petróleo que tenemos, tenemos productos como el atún, como el camarón, como el banano, que están expuestos a la incapacidad que ha tenido el gobierno en lo técnico, diplomático, de poder cerrar acuerdos válidos con otros países, porque no basta salir bien las fotos diplomáticas, hay que darnos resultados económicos, pues bueno, todo eso suma una insuficiencia de recursos. Solo, tenga esa idea ahí porque usted mencionó el atún y el camarón y como le mencionaba tengo este programa Azul Sostenible que lo pueden ver todos los sábados a las 9 de la mañana por el canal de Azul Sostenible, me permito decirlo porque es un programa bien chévere y creo que la gente debería verlo, un poco técnico pero debería verlo y justo el ingeniero con el que trabajo Guillermo Morán me habla del tema del atún, o sea, nosotros tenemos el mejor camarón del mundo y este año terminó la industria en términos de acucultura terminó con 7 mil millones de dólares en términos de exportación, mucho más, el año pasado fue, o sea, el 2021 fue con 5 mil millones, o sea, estamos viendo que hay un crecimiento pero también la queja del sector acucultor es que la falta de apoyo también a nivel central, pero ahora, en términos de atún me hablaba de lo de la recesión económica porque me decía en otros países en Europa, en Asia hay subsidios que permiten también este control pero en Ecuador no y me dice hay muchos, ¿cómo se dice? estas industrias de atún y eso que están quebrando, que están quebrando. Claro, lo que pasa es que el subsidio es una plata que el Estado le da a alguien que produce algo para que lo pueda vender más fácilmente hacia afuera. Pero acá no, no, aquí no tenemos eso, de hecho, lo único que el gobierno trata de hacer es abrir mercados pero el solo abrir mercados yo creo que es la obligación moral mínima del Estado un gobierno que es responsable con quienes son sus productores que son los que al final vienen trayendo divisas, traen dólares de lo que venden afuera. Sí. Entonces, si tú quieres llevar un producto tuyo sin subsidio a un mercado en donde compiten otros que sí tienen subsidios claro, difícil. te pone cuesta arriba y si piensas además que esos mercados a donde vas que están en recesión la gente puede cambiar sus preferencias de consumo se comen algo más barato que lo que tú estás vendiendo en vez de un camarón se come un pollo tu camarón se perdió el cliente entonces tiene que llegar más barato a ese mercado sobre todo cuando hay estas condiciones económicas más extremas solo así mantienes la industria y le puedes hacer crecer yo estoy en contra en general de los subsidios también algún rato decía pero no soy ciego y entiendo que son herramientas técnicas que hay que utilizar cuando es necesario. Y en términos de recesión económica estos sectores digamos los más grandes se van a ver afectados me dices o no tanto Lo que afecta al grande afecta al chico en la economía es como en lo digamos así como en lo legal quien puede lo más puede lo menos lo que afecta más en economía afecta a los que tienen menos Claro y ahora hablando porque hay maneras también de susistir para este tipo de sectores pero vamos a a la gente normal a la gente como yo que estoy caminando a la gente como usted a la gente que vive con 10 o menos 18 dólares al mes cómo podría influir esta recesión económica este proceso económico en la vida de nosotros que estamos a pie que estamos buscando el pan que estamos trabajando Lo que vamos a ver como afectación inmediata es que va a haber una contracción de la obra pública que ya hemos visto como parte del gobierno central en el último año menos disponibilidad de servicios públicos para la gente y por eso es que los gobiernos locales tienen que asumir las competencias delegadas que tienen para suplir lo que el gobierno central no va a hacer Menos servicios públicos se refiere a salud seguridad y educación y las tres críticas las más críticas las más importantes por eso los planes de gobierno a nivel seccional en estas elecciones en este momento de la historia tienen que hacerse responsables de atender a los ciudadanos en estas cosas básicas y tendrían la competencia por ejemplo ya hablemos ya de alcaldía de Quito tendría la competencia de usted si llega a ser alcalde de trabajar en estos en estos sectores seguridad educación y salud en el caso en el caso del municipio de Quito ya tiene delegadas funciones en las tres cosas la seguridad bueno es un mandato constitucional los municipios son responsables de la seguridad ciudadana en materia de salud el municipio de Quito tiene competencias tiene centros de atención médica tiene médicos tiene cientos de médicos y personal de apoyo médico trabajando dentro de la institución en materia de educación tenemos cerca de 33 mil almas dentro del sistema educativo municipal de Quito entonces ya tenemos esas competencias tenemos presupuestos lo que vamos a hacer es usarlos mejor aquí se cobra una tasa de seguridad que está asociada al valor del salario básico unificado como el salario subió ahora además hay más recursos nosotros en materia de seguridad hemos optado no sólo por ir a lo típico que es las cámaras de seguridad y los elementos técnicos porque esos por técnica están definidos hay que usarlos pero hay que conectar también con la policía nacional y hay lo central que hemos descubierto en el camino de construcción de una alianza estratégica entre municipalidades que ya formalizamos la semana pasada con el gobierno del presidente Salvador Nayib Bukele entender que esto pasa por decisión política no pasa nada en seguridad si compramos juguetes y no accionamos definiendo quiénes son los que nos amenazan contra quiénes generamos victorias primero para ir ganando digamos así las batallas hacia coronar la guerra en contra del crimen organizado y con eso ya habló con Nayib Bukele con su gabinete de seguridad completo cuéntenmelo todo porque también hay mucha crítica de eso yo sabía que íbamos a hablar de eso yo estoy súper contento realmente de haber podido hacer esto ellos tienen un proceso distinto como son los procesos políticos que sigue cada país cada agrupación humana ellos por ejemplo son un grupo de gente que se llama Nuevas Ideas en donde hay gente que son desde socialdemócratas hasta republicanos son distintas posiciones no es como el quinto poder digamos nosotros somos como que más progres en muchas cosas son más conservadores pero en el tema de seguridad que es lo que ellos han hecho para lograr que San Salvador que es la ciudad más peligrosa del mundo se convierte en una de las tres más seguras del mundo es tomar la decisión política de escoger los objetivos atacarlos y vencerlos mientras se garantiza los derechos humanos prioritariamente de la población que es víctima entonces todo parte desde lo municipal y ellos comienzan de hecho su ejercicio en el municipio con las restricciones legales que tienen los GATS en el Ecuador que te dicen usted solo haga seguridad ciudadana que es como que repartir panfletos y organizar quermeses es nada pero tienes la plata entonces si ya tienes la plata que es lo que tienes que empezar a hacer ir a los y la lista es derechos humanos vas primero a las víctimas asistencia psicológica asistencia jurídica para las víctimas y empiezas a encontrar a los enemigos de distintos tamaños contra los que vas a tener que pelear y subes como en esas escaleras de las casas antiguas que son como un churo vas peleando con enemigos más altos cada vez a los que vas venciendo pero empiezas con la lógica de encontrar a las víctimas más débiles para proteger concretamente ¿cómo se combate la delincuencia en el espacio público? tenemos verazgo primero dentro del municipio cuatro entidades que hacen seguridad pública tenemos fiscalizadores agentes de control del espacio público agentes de tránsito y lo que era la antigua policía municipal todos los que van vestidos de azul y usualmente se han pauperizado en el servicio porque no tienen una escala jerárquica realmente cuando alguien pones un uniforme tiene que responder a las órdenes de alguien tener un entrenamiento diez semanas de entrenamiento es insuficiente el uniforme es insuficiente y cuando lo único que les diferencia es el sueldo además no existe mando entonces tenemos que construir mando segundo asignar funciones en el espacio público que no son combatir el comercio sino asesorarle para suceder de manera segura ahorita se dedican a quitar las canastas a las señoras que tienen que salir a vender en la vereda cuando lo que tienen que hacer es protegerles ayudar a que el municipio les debe a trabajar en lugares fijos permanentes más seguros y con calendarios para hacer ferias en la calle le das cuerpo al sistema le das elementos técnicos creas un centro de mando pones inteligencia artificial en las calles para anticipar para anticipar las conductas dañosas a las víctimas cuando tú hagas por ejemplo la violencia contra la mujer muchos te dicen vamos a poner un vagón en el metro solo para mujeres chévere pero qué pasa en todos los corredores en donde mujeres interactúan si es una ciudad que además se vuelve más activa durante horas que podrían ser ahora para nosotros impensables a medianoche una madrugada qué es lo que hace la inteligencia artificial anticipa el riesgo anticipa el riesgo lo mide sin que haya la discrecionalidad de una persona y genera la alerta si tú metes el cuerpo de seguridad disuasivamente antes de que suceda estás conteniendo el delito antes de que cause daño estás provocando la habilitación del espacio antes de que necesites la rehabilitación del delincuente estás dando protección efectiva entonces esos espacios funcionan así sin la discrecionalidad y alguien que te espía simplemente anticipando el comportamiento si lo haces de manera móvil con elementos técnicos apropiados puedes ponerte encima de sitios donde haya congregaciones humanas no de manera permanente porque la cámara fija todo el tiempo también se vuelve la vecina del delincuente él ya sabe que está ahí no roba aquí sino que se va más allá vas cambiándoles de lugar y vas generando espacios verdaderamente seguros la policía municipal digamos así porque no sé cómo se va a terminar llamando hay una definición hay de marca que hay que darle tiene que interactuar con comités barriales promejoras gremios universidades darnos protocolos de seguridad para reaccionar la lógica de la verdadera seguridad en el espacio público ya no es la de que el policía llegue y te da un palazo es la de que la gente sabe cómo reaccionar y sobre todo en Quito en Quito hay esa cultura de barrio de que todo el mundo se une también eso es lo que he aprendido yo sí pero se ha ido perdiendo eso me dijeron el otro día que se ha ido perdiendo o sea si usted llega a Guayaquil va a ver que yo no sé cómo se llama el vecino nadie sabe cómo se llama o sea ahí nadie se mete en nada no hay cultura de barrio verás yo ahí voy a sin a mis amigos de Guayaquil solo por molestarles pero en Guayaquil todo el mundo sabe quién es del vecino la vida del vecino el chisme del vecino con cuál otro vecina claro que saben clarito quién vive en el barrio pero no hay ese sentido de barrio no hay ese sentido de comunidad de verdad les digo no hay como en Quito que yo he visto por ejemplo a veces vamos en el carro y estoy viendo que están aquí está la cámara esta es la comunidad tal este es el barrio tal hay ese sentido de pertenencia en los barrios y si usted me dice que se está perdiendo ¿por qué ha sido eso? ¿qué ha pasado? yo creo que es la dinámica de la vida el habernos descuidado de realmente generar una ciudad de cuidados de regresar a ver al que necesita de la mano de nosotros de haber perdido un poco la cortesía ¿y qué significa que el barrio se haga cargo también de su seguridad? ¿no significa que? cada ciudadano tiene que ser consciente de su seguridad eso es lo primero lograr que todos tengamos conciencia y aprendamos qué hacer porque la seguridad no solo es el tema de la delincuencia es también cómo reaccionamos frente a emergencias ¿qué pasa si viene el aluvión? ¿qué pasa si hace erupción en el volcán? ¿qué hago con los guaguas de mi vecino el rato que hay un incendio y no está él ahí? defensa civil, claro tiene que ver con la defensa civil la seguridad es algo y tenemos que ver todo integralmente si no estamos haciendo es nada ¿y eso piensas que lo vas a lograr? ese plan integral es con lo que nos estamos asesorando con el gobierno de la república de El Salvador porque ellos han tenido éxito en hacerlo ¿y has recibido las críticas por eso? mucho menos críticas que las que hubiéramos pensado ¿por qué lo critican exactamente? ¿por unirse a ese proceso a ese gobierno? yo siento que es es un no sé es un factor humano de que hay gente de izquierda que compagina con lo que hablamos y le gustaría escuchar que diga que soy de izquierda pero me pasa en cambio como trabajo también con el socialismo hay gente de derecha que me quisiera ver como propio de la derecha es que no se sabe que mismo pues Pedro también porque vienen con tantas propuestas yo también y lo peor de todo es que uno lo escucha y digo sí pero es que sí me atrae esa propuesta pero no pues ¿por dónde viene? es que eso es lo que nos pasa es que es algo nuevo ahora estamos haciendo estamos haciendo el ejercicio que de pronto es más difícil hacer y es no caer la comunidad de donde tengo que ponerme sino decir lo que realmente siento y pienso y estoy seguro de que podemos o sea la lógica de la polarización y la confrontación siempre termina siempre termina beneficiéndole al más temerario así es al más vivo así es y al resto nos tiene bien así oye y hay algo que no sé si es porque en este momento no lo ha mencionado pero yo no lo escucho tanto a usted y le doy cierto valor pero ya me dirá muchos candidatos solo se enfocan en el correísmo o sea porque el correísmo tuvo mucha fuerza todavía tiene esa fuerza hay mucha gente en la calle que sí dice cuando vuelve el machi o cuando esto y cuando vuelve el correísmo hay otros que dicen no puede volver y Ecuador se ha convertido en eso en anticorreísmo y correísmo pero yo no lo veo que usted lo mencione que no se enfoca en ese discurso ¿por qué no enfocarse en eso? que además que le da a los que están en contra muchísimas oportunidades de ganar seguidores con ese discurso tan mínimo y tan básico y le da a los otros a los correístas también la oportunidad de decir bueno estábamos mejor etcétera etcétera es un discurso que yo lo veo que ya se ha quedado en la superficie nada más ¿por qué usted no mencionarlo? ¿por qué no guiarse por ahí? ¿por qué no ir por ese sitio? porque ese es un camino fácil yo soy medio estoico soy convencido de que donde esté el obstáculo está el camino y creo que además si estoy planteando reconciliación política no puedo escoger como objetivo a alguien y peor a personas que creen en ese alguien yo no puedo denostar a alguien por sus convicciones para mí es respetable quien sea que siga a otra persona en la posición donde esté a mí lo que me interesa es lo que podemos hacer juntos no lo que puede habernos separado por eso yo no le ataco al presidente Correa parece que él tiene su función en la historia creo que quienes le han seguido tienen sus convicciones pero eso es un asunto que no tiene que ver con lo que yo planteo y ahora cuando usted dice esa reconciliación que ojo yo le digo que a veces convence pero sí me da miedo porque yo no creo mucho en los políticos o sea si creo en la política creo en la política ciudadana creo que todos podemos hacer política creo que estamos haciendo política incluso aquí y siempre lo digo el ciudadano que está en su casa que trabaja en una tienda o que no tiene trabajo y está consiguiendo lo está haciendo política a diario por eso cuando dicen en el debate de la prefectura no le pregunto a usted porque usted no es político no o sea eso es tan básico porque todos hacemos política el solo hecho de proponer algo para cambiar algo es política pero eso que dice es reconciliar por ejemplo usted llega a la alcaldía de Quito sabiendo que ha habido un problema terrible ha habido después de Yunda todo lo que pasó con Yunda todo lo que con Guarderas ahora esa división la gente de Quito está inconforme hay muchísimos pedidos que no se han logrado ¿podría usted llegar y asimismo unir a estos otros actores políticos que han estado escuchar esas propuestas hacer una hermandad digamos necesitamos hacerlo yo te cuento yo estoy conversando ya con candidatos aconsejales de otras listas que creo que estadísticamente tienen probabilidades de llegar a gobernar con nosotros y no solamente que les estoy diciendo que se sume a nuestro plan estamos evaluando las cosas en las que ellos pueden lucir para mí parte del proceso en el que yo estoy metido implica ayudar a levantar cuadros políticos más fuertes más preparados y más jóvenes que yo me voy a tener que acabar también y eso implica cruzar las fronteras de todos y realmente tenderle la mano a quienes parecen opuestos para trabajar juntos yo creo que hay que desde mi punto de vista más bien estoy dispuesto a hacer lo que han hecho procesos políticos exitosos como los del presidente Correa que es incluso rescatar elementos válidos de la historia que se han convertido en símbolos de su progreso político de su presencia política entonces yo a ratos hasta por molestar termino los discursos ahora diciendo hasta la victoria siempre ay Pedro que le gusta le gusta y molestar Pedro Freire candidato alcalde de Quito por la lista 1723 estamos conversando muchísimo hay otras cosas que conversar por supuesto le agradecemos por suscribirse tenemos muchos suscriptores queremos que usted también sea parte suscríbase que es totalmente gratuito para que también le llegue la notificación cada vez que haya un nuevo programa pero también se puede unir a nuestras membresías que es y la de ingobernables que es 9.99 al mes y 5.99 también la de primera cita y de like es muy importante que usted ahora mismo de like de like y comente para que nosotros podamos seguir haciendo estos programas y agradecerle otra vez a Úrsulita a su tienda Úrsula por vestirme en esta primera cita en Quito que me ha encantado porque además me cubre y es para inspirada en la mujer real así que ya pueden ir a Úrsula y tener toda su ropa oiga Pedro cuando uno quiere hacer pedidos a Úrsula desde Quito que hace que solo tiene que ingresar a la página y ahí están todos y ahí puede pedirlo ya y la página colega Úrsula es solo Úrsula es facilito no hay nadie más como Úrsula no hay nadie más y ahí solo ingresa y listo igual en Instagram también puede encontrarla como Úrsula cuidado y vaya a la cuenta de Úrsulita pues usted tiene que buscar la cuenta que la estoy buscando en este momento Úrsula subguión S y ahí puede encontrar toda la ropa todos los modelos saca buenos modelos nomás le digo para su hija también su hija está en Estados Unidos ahora me dijo bueno ahorita está aquí hasta el 19 entonces de una a Guayaquil pues de una para que vaya la ropa Úrsula.com.es ahí está todo ahí puede comprar todo gracias muchísimas gracias oiga Pedrito Pedrito ya estamos en confianza Pedro Quito es una ciudad que siempre se ha movilizado Quito es una ciudad que desde que estoy aquí veo que cuando hay una manifestación que cuando hay hay un descontento Quito se levanta en Guayaquil no dejan entrar a nadie en Guayaquil te ponen volquetas pero Quito se levanta y tú ves los barrios del sur los barrios del norte ves que hay mucha gente en la calle ¿cómo haría usted si llega a la alcaldía para manejar este tipo de situaciones sociales? porque hay quienes no las toleran y hay represión social y usted lo ha visto en los últimos octubre de 2019 junio de 2022 ¿cómo hubo represión social? y los quiteños de bien espero que usted no sea uno yo soy bien quiteño los quiteños de bien no están de acuerdo con este tipo de cosas porque además le están dañando su ciudad porque ellos sí trabajan y los demás son vagos ¿cómo usted puede enfrentar este tipo de manifestaciones? ¿las va a reprimir? ¿las va a aceptar? ¿cómo podría ser el diálogo? primero la gente que se manifiesta en la calle no es que lo hace de vaga es porque tiene necesidad es porque tiene hambre yo personalmente he estado en decenas si no son cientos de manifestaciones en los últimos siete años creo que una parte esencial de la democracia es que podamos salir de la calle y protestar los votos son una parte pero las protestas son también parte de la democracia y la capital de la república sirve para eso este es el sitio en donde se procesa el disenso en donde están los poderes del estado una capital que no sabe cómo procesar la protesta social no es capital de la república yo creo que más bien Quito tiene que llevar esto a otro nivel y primero el mito de que vienen de otras provincias a quejarse a Quito es mentira aquí hay comunas indígenas que viven en Quito yo tengo muchos y grandes amigos en varias de esas comunas y ellos se activan cuando sienten que tienen que hacerlo segundo la capital si viene gente de otras provincias lo que tiene que hacer es aprender a recibirles ¿por qué? para que la protesta sea ordenada y no ponga en riesgo los bienes de la ciudad imagínate tú vienen entre cinco mil manifestantes mil quinientas madres acompañadas de sus guaguas ¿no te parece una oportunidad excelente para coordinar entre la ciudad y el gobierno para hacerles un chequeo a los guaguas vacunarles a los que haga falta ver el estado de salud de las madres hacerles una atención ginecológica lo que haga falta aprovecha la oportunidad de que se movió la gente para hacer algo propositivo y productivo ¿la capital puede hacer eso? puede hacerlo ¿cuál sería el resultado frente a la protesta social? tal vez la disminuiríamos tal vez ayudaríamos a darle un espacio para que no sea la conferencia episcopal la que tenga que terminar socorriendo al gobierno claro hagamos la política entre políticos dejando la religión de lado agradeciendo siempre a quien quiera colaborar pero haciendo política entre políticos y haciéndola bien hecha parte de darle gobernabilidad al gobierno no es sólo crear estas condiciones para la protesta social sino también hacer entender al gobierno que la capital de la república va a ser también referente cuando sea necesario protestar por causas nacionales y que el alcalde como representante político de la ciudad va a asumir los roles que tenga que asumir cuando sea necesario en su plan de gobierno hay una parte que dice descarbonización pero más abajo dice descarbonización entonces lo voy a preguntar las dos no voy a hacer que sea un error etipeo pero hay que preguntar descarbonización movilidad fácil segura y puntual y es algo que algunos otros candidatos que también hemos entrevistado nos han copiado pero igual están hablando porque es muy importante ya que Quito es una ciudad que provee mucho en términos de hacer ejercicios de árboles lo digo yo que vengo de Guayaquil y también me asombra ver una ciudad donde puedas montar bicicleta donde tengas varios parques donde puedas respirar etcétera pero aquí usted dice descarbonización ¿qué significa esto teniendo en cuenta que habla de transporte público impulsar el ciclismo y medios sostenibles? para nosotros la movilidad es uno de los problemas más graves pero además una de las oportunidades más grandes para poder cambiar la situación económica de la ciudad acabamos de bueno no sé si ya recibimos o no si ya inauguramos o no pero ahí tenemos el metro Tesoro de Atahualpe está ahí cuesta mucho está enterrado por aquí cerca y ojalá ya esté andando para cuando lleguemos el 24 de mayo a la oficina si no está igual tenemos ya la idea de cómo hacerlo pero la descarbonización es un proceso económico que implica transformar los 3.300 unidades de buses que tiene Quito hoy en 6.000 unidades eléctricas ¿cómo se hace eso? esto se hace con capital de los transportistas ¿cómo funciona el proceso? por un lado las empresas que hacen hoy movilidad que son como 5 o 6 y les dicen empresas no sé por qué que tiene el municipio se convierten en una sistema integrado de movilidad metro los buses por otro lado transforman sus buses en unidades por qué van a hacer esto los buseros de cómo así van a hacer estos buseros el cambio de sus de sus lindos buses a diésel en eléctricos porque va a ser un negocio de más largo plazo para ellos fíjate tú que el 70% de quiteños necesita bus pero los buses solo existen en menos del 15% del territorio de la ciudad no hay bus lo que les vamos a dar es el chance de ir a acrecentar su negocio pero en un esquema de concesión que les permite quedarse mucho tiempo no cobrar más y darle servicio a la gente por qué funciona el esquema que aquí viene la descabronización que en realidad está orientada a terminar con todas las formas de abuso dentro del municipio la primera vez que lo mencionamos me llamó uno de los dirigentes de los buseros me vio en el radio hablando de descabronización del municipio en el ámbito de la descabronización me dice yo quiero con mucho con mucho respeto pedir una reunión a usted con los líderes del transporte para que nos explique quién cree que va a descabronizar así entonces le dije vean reunámonos y ya cuando me reuní con ellos les dije vean no es que esté diciendo que ustedes necesariamente sean unos cabrones ni mucho menos pero ustedes son víctimas de un sistema que les cobra coimas que les abusa el sistema les abusa también a ellos yo les planteo a ustedes que ya no ganen por pasajeros sino por kilómetro y les puedo generar subsidios pero necesito que se deshagan de los buses compren otros y nos ayuden a llevarle servicio a la gente y aceptaron empezamos desde seis meses a trabajar con ellos con sus abogados con sus banqueros porque son una industria realmente y tenemos un plan integral de movilidad pensado en el ser humano que nos permite además del mismo sistema ampliar las ciclovías las ciclorrutas de una manera responsable generar parqueaderos para que la gente pueda dejar sus autos y subirse realmente ¿y cómo va a generar parqueaderos? porque es un problemazo aquí se construyen pues lo que pasa es que se construyen si hay espacios para abajo para abajo ya pero no es como Guayaquil que tumba todos los árboles y ya sé no al revés tú ubicas donde está el colegio Benalcázar a ver te voy a dar esta es primicia es el terreno más caro de todo Quito donde está el colegio Benalcázar era un colegio diseñado para 800 alumnos tiene ahorita 4000 en el mismo espacio tienes literalmente clases debajo de los graderíos niños de básica jugando en el patio con los de bachillerato eso está mal a eso hay que construirles un colegio de verdad yo siempre saco pecho por mi colegio alemán así deberían ser todos los colegios y se puede hacer pero hay que enfocarse en la educación hacia abajo va un estacionamiento un gran estacionamiento y arriba una plaza pública no vamos a hacer edificio a los constructores que ya les he dicho varias veces a los que me han oído el plan no vamos a hacer edificio Dios les pague todas las maquetas ahí va una plaza pública y abajo un estacionamiento enorme que tiene que estar conectado a la estación del metro mira tú y el metro entonces si lo vas a continuar el metro el metro no es solo que hay que continuarlo o sea porque no fue Rodas el que lo paró en algún momento fue Rodas no no fue Rodas no esto estaba listo en 99% y póngale una mano de pintura desde la administración Rodas pero no es que lo paró sino que llegó la siguiente administración la del doctor Yunda y decidió decir que estaba en 65% seguramente para hacer algún yo pensamos que algo mejor digamos no quiero decir que por algún negociado algún tema de corrupción clásico de su administración no quiero decir nada de eso pero ahí se quedó el tema oiga y Rodas era parte de Suma también ¿no? es parte de Suma de lo que entiendo hasta el día de hoy y algunos quiteños no puedo decir yo porque soy de Guayaquil dicen que ha sido el peor alcalde que ha tenido Quito ¿eso no le afecta a usted en términos de partido ni nada? yo creo que el peor alcalde de la historia de Quito y probablemente de todos los gobiernos municipales del Ecuador es del doctor Jorge Yunda Machado creo que nada es comparable a la desastrosa administración de Jorge con mucho respeto y no es por su apellido o su origen que le critico sino por las cifras de corrupción inconmensurables que tiene su administración problema infinito de una administración sumida en la corrupción y la ignorancia eso es lo peor de la historia y hay que apurarse porque allá mismo viene Jorge Yunda que lo vamos a entrevistar en serio cree que esa fue la peor administración ¿y qué piensa? no lo pienso esas son las cifras esos son los números de la misma administración de él exhibidas públicamente pero ahora está de nuevo ¿y qué piensa en ese proceso? sabiendo que lo que usted menciona pero que está de nuevo y que está haciendo campaña de nuevo veo que algunas encuestas bueno lo ponen tal vez en el primer lugar etcétera algunos están diciendo analistas que sí que podría ganar pero que sin ningún apoyo que incluso con un menor porcentaje ¿qué piensa de esto a nivel social? ¿por qué la gente vuelve a lo que nos hizo mal? yo no veo que la gente vuelve yo estoy en el territorio y veo que la gente no se come cuento claro a la gente le gusta pasar bonito el ambiente chévere pero la gente no tolera al que le roba no tolera al que le miente y yo veo que la administración de él no hizo otra cosa distinta ya Pedro después de la alcaldía me dijiste que estabas enfocado en la presidencia ¿o no? para Dios mediante nuestra aspiración es de hacer un buen primer ejercicio después de un segundo ejercicio de la alcaldía y entonces la presidencia ahora hacia 2025 nuestro interés es estando en la alcaldía apoyar cuadros jóvenes que puedan asumir el poder del país dentro de la visión de reconciliación que estamos planteando pero igual se queda en la alcaldía no es que me la va a dejar ahí en la mitad no se queda en la alcaldía y de ahí otro periodo más la idea es tratar de elegirse hacer buena gestión elegirse y después pero su mente es ser presidente pero después de hacer sí, sí, sí ya después de eso ya usted pasó los dos periodos su mente está también en ser presidente quiere lograr eso piensa que puede lograrlo sí se confiesa o sea hay que prepararse hay que trabajar para eso yo creo que todo está aquí y acá sí si uno no pierde el sentimiento correcto y responsablemente alimenta esto ahí está ¿y después de la presidencia? la literatura ya si estoy vivo ¿y qué piensa de este gobierno? porque el otro día estaba haciendo un en vivo y estaba hablando con el doctor Pedro Granja y decía que la gente ya no cree en este gobierno y que piensa que no va a terminar que no va a llegar al 2025 ¿usted qué piensa? hace un rato estábamos aquí y de pronto pronunciamos un nombre y se apagó la vela no sé si eso sea una señal primera vez que se apaga la vela en los programas de primera cita primera vez que se apaga la vela y justo cuando mencionamos ayer Molazo es un poco lo que está pasando el gobierno ya no le enciende la llama a nadie qué bien esa metáfora oiga ¿y qué le dice su familia? ¿qué le dicen sus hijos cuando usted le habla de esto? de que su proyección es ser presidente ser alcalde dos veces ser presidente y seguir adelante ¿qué piensan ellos de esto? porque el tema el mundo de la política no es tan fácil y usted lo hace ver muy fácil usted hace ver como que todo el mundo va a vivir en un lugar lleno de arcoíris y yo voy a involucrar a todos pero no es tan fácil Pedro yo no digo que nada sea fácil cuidado yo jamás digo que las cosas sean fáciles alguna poca si tengo capacidad de comunicar estas cosas es eso pero si tú te fijas lo que estamos diciendo es duro es complicado de hecho nos ha llevado dentro de esta campaña a tener un montón de amenazas hasta 48 horas a nuestro compañero que está al frente del tema de redes y fueron a tocar la puerta en la casa o sea sí ¿por qué? he tenido amenazas de hermanos de candidatos directamente te puedo enseñar si quieres no prefiero no decir los nombres pero te puedo enseñarte ¿pero amenazas de qué tipo? o sea diciéndole ¿de qué me van a pegar? ¿qué me van a matar? así para que desista de la alcaldía claro y al equipo también lo han ido eso bien es suyo y eso lo que quiero decirte es que fácil no es aunque suene fácil pero necesitamos que la gente pueda motivarse a hacer si tú tienes un líder que lo que te dice es todo es negativo y no te ayuda a potenciar tus propios sueños que no te contagia energía no vamos a ningún lado yo creo que de una u otra manera la función del político sí tiene que ver con eso también entonces para nosotros en la casa no es un problema porque es un tema que asumimos como algo profesional o sea el papá es médico el papá es pintor el papá es periodista y lo hace con ganas y eso es bueno y mi hija es artista y le echo ganas y eso está bien entonces no es más que para nosotros es así claro claro Pedro y en términos ya hablamos de movilidad que la tenemos muy clara hablamos también de ¿cómo es? salud pública salud pública ambiente e inclusión correcto hablamos de esto tenemos movilidad tenemos ambiente ¿qué otra propuesta? en términos de turismo por ejemplo en términos económicos que también va unido el turismo con la economía con la seguridad ¿qué plantea para Quito? porque ha escuchado muchas personas no candidatos sino muchas personas que viven en Quito que han dicho que por ejemplo el turismo ha bajado mucho el otro día hablaba con alguien y decía que el centro de Quito ya no es lo mismo que hay que tener cuidado que cuidado hoy te tomas una foto porque te roban entonces que ya no es lo mismo ¿no? ¿y qué términos qué propuestas tiene para esto? hospitalidad así se llama la industria que nosotros que nosotros visualizamos además para romper el mito de que Quito vive de la burocracia Quito tiene capacidades paisajísticas tremendas es escenarios es una ciudad que tiene escenarios pero es una ciudad a la que le faltan experiencias Quito es aburrido Quito es aburridísimo si tú quieres ahorita irte de turista te vas el centro es sucio es feo está abandonado de noche no tienes que hacer está mal nosotros le apostamos a este concepto de hospitalidad que no solo es turismo la suma de turismo una ciudad universitaria en el centro monumental que es el Quito colonial acompañada de una industria de entretenimiento con facilidades para que los empresarios puedan construir una gran arena de espectáculos eso es uno de los proyectos que a mí más me gusta porque vamos a tener mucho show no del bolsillo del municipio pero vamos a tener mucho show seguro bien estructurado que pueda atraer turistas especialmente para eso teatros para que tengas stand up comedies pasando todo el tiempo queremos crear una industria del entretenimiento la hotelería la gastronomía la buena logística amparada por la seguridad que es la base para que todo esto suceda desde una perspectiva exitosa a eso le llamamos nosotros hospitalidad e inversión por parte de lo privado también de lo privado y lo público también o sea lo público tiene que darle una patadita para que empiece a andar porque está trancado Quito está inmóvil ahorita como el tráfico de Quito pero tenemos que provocar que sean los capitales grandes que andan en la recesión buscando a donde aterrizar en el mundo los que le vean a Quito como una oportunidad y vengan y para eso lo único que necesitamos es organizarnos por eso nuestra alianza se llama unidos incluyentes y organizados perfecto y para eso también hay que tener muchísima seguridad para lograr que la seguridad es la base eso es la base de todo por eso nuestras alianzas estratégicas internacionales y locales son básicas para que ande la máquina perfecto Pedro Frehle me han gustado las propuestas yo no voto en Quito así que pero puede poner bocas no pero me ha gustado ya le digo yo siempre con usted y se lo digo con honestidad siempre lo tengo así como que mirándolo con los ojos cerraditos porque me gustan las propuestas siempre habla bien bonito siempre habla como que que te va engatusando pero no sé por qué siempre digo igual hay que tenerle cuidado a los políticos porque a la final es así sorry que yo lo diga verá que si llega esta entrevista se queda colgada ahí en YouTube para que usted vea todo lo que ha propuesto todo lo que ha dicho y ahí está la primerita que lo va a interpretar ya sabe que soy yo pero claro si eso no esperaría menos gracias Pedro siempre por su amabilidad de verdad ya fuera de broma por su amabilidad y por siempre venir a a ingobernables y a dar la cara en temas que también son complicados y que mucha gente no se enfrenta así que nada muchísima suerte sigue haciendo con los OnlyFans no es el cuerpo de usted verdad invita a la gente a que sea una OnlyFans cuénteme de eso antes de terminar ya no vamos a poder unirse lo que pasa es que tuvimos que cerrar ¿por qué? porque pensábamos fondear la campaña con eso pero resulta que no pegué no ¿cuántos suscriptores tuvo? ¿cuántos? dos lo de la campaña no pues era por era por el 28 de diciembre ahora una de las fotos que se publicó así es real ¿cuál? ¿cuál? ¿la que es real? ya pero porque ahí se puso unos cuerpos yo vi la foto y dije ya y 28 de diciembre el día de los inocentes ¿no? por eso fue a buscar esa foto señores pero qué buenas propuestas tiene un equipo joven también que está con usted dando muchísimas propuestas y yo creo que tenemos en el equipo a la diosa del ticto ¿a la diosa del ticto? y se ha hecho bastantes tictos ¿no le molesta hacer eso? ¿le divierte? nunca sé qué estoy haciendo o sea normalmente me dice párate aquí ya gracias fuera qué bueno qué bueno qué bueno también que confíen en el equipo gracias Pedro Freyle candidato a la alcaldía de Quito por la lista 1723 alianza huido alianza huido ¿qué significa? unidos incluyentes y organizados ahí está ya lo saben Pedro Freyle a usted le toca decidir le toca decidir entre sus candidatos el único consejo que le voy a dar es que y lo hablamos en esta entrevista no por partidos no tanto por partidos sino por quién está adentro ¿no? y esto lo he dicho en Guayaquil también estamos acostumbrados a ver qué es lo que ha pasado en la historia con los partidos con los partidos y no llegamos a pensar en quién está adentro y cuáles son las propuestas usted lea las propuestas escuche las propuestas interpele a su candidato para que después entonces usted pueda decidir y vaya a las urnas decidiendo y sabiendo que su voto no va a ser por gusto por cualquier cara que usted vote va a ser válido pero es necesario que usted aprenda a votar y que entienda de que no podemos seguir teniendo ciudades que vayan para abajo ciudades que no nos den seguridad gobiernos que no nos garantice la vida sana dígame me iba a decir algo www.pedrojosefreile.com ahí está la propuesta me dañó el final pero bueno www.pedrofreile.com ahí están las propuestas de Pedro Freile ya lo saben muchísimas gracias por estar conectado por suscribirse que es totalmente gratuito póngale like puede apoyar en el superchat también puede unirse a nuestras membresías primera cita e ingobernable y recuerde y le doy muchas gracias a Úrsula por vestirme en este programa que me he sentido muy cómoda porque Úrsula es inspirada en la mujer real pueden buscarlo en sus tiendas pueden pedir también en la página web y nada nos vemos entonces en otra primera cita chao en la página web en la página web